Para mí tiene como el 100% porque en otros tiempos por esos lugares no se puede ni caminar, el peatón está seguro, para mí él tiene el 100% el presidente. El régimen de excepción y la guerra contra las pandillas y el plan control territorial solo afecta a los delincuentes. El hombre está haciendo buena gestión y pues a eso se debe, está haciendo buenas obras y nunca había oído un gobierno que hiciera esto, entonces mire pues aquí todo esto, nosotros antes no andábamos aquí vieja en Galán para arriba y para abajo y ahora sí, entonces a eso se debe. Acuérdense que hoy mire cómo la gente va y viene sin problema de los ladrones, sin problema de las maras, todo lo que él está haciendo es buenísimo, buenísimo y que Dios lo bendiga porque yo oro por él. Nunca había visto un presidente que hiciera cosas increíbles, buenas pues, como las que está haciendo nuestro presidente ahorita.